A la vieja usanza de la serenata Porque me muero Déjame que te cuide más que a mi vida Déjame que te quiera porque te quiero Solo con tu presencia el mundo es mío Solo en tu piel me gusta sentir la flor En tu aliento se enciende todo el estío Y solo por tus labios, niña querida Amo el amor Cielito mío Quiero quererte Quiero besarte Hasta morir Déjame verte Y acariciarte En este instante en que se duerme Tu piel en flor Solo con tu presencia el mundo es mío Solo en tu piel me gusta sentir la flor En tu aliento se enciende todo el estío Y solo por tus labios, niña querida Amo el amor Amo el amor Cielito mío Quiero quererte Quiero quererte Quiero besarte Quiero besarte En que se duerme tu piel en flor, en este instante en que se duerme tu piel en flor.